Música Ese chiquillo me está mirando, seguro que me quiere Ese muchacho me está mirando, seguro que me ama Esa sonrisa ella me ha enamorado, me lo dice todo Ese mirada, tierra mirada, me lo dice todo Me lo dice todo Ese muchacho me está mirando, seguro que me quiere Ese chiquillo me está mirando, seguro que me ama Esa sonrisa ella me ha enamorado, me lo dice todo Ese mirada, tierra mirada, me lo dice todo Me lo dice todo Música Aquella noche, noche de luna donde yo te conocí Jamás te olvido, no te recuerdo Momento tan feliz No olvidarás un día que me empezó Que yo fui primero No olvidarás un día que me empezó Que yo fui primero Que yo fui primero Música 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 Música